Bueno, siguiendo la currícula, vamos a avanzar ahora el tema de trauma facial, fracturas faciales. Lo que quería era, este tema es larguito, lo vamos a llevar en unas dos clases, porque es bastante extenso, hasta tal vez en tres. En el preámbulo, vamos, quiero que hagan grupos, somos 115 según la lista que tengo, hagamos grupos de 10 para el tema de sus grupos prácticos, creo que ya lo tenían, que se lo dan al presidente o me envían una lista, mejor si se lo dan al presidente que lo junte y me envían la lista de los grupos, que van a ser 11 grupos. Va a haber algunos grupos que van a estar de 11, es posible, pero no todos, obviamente. ¿Por qué? Porque les voy a pasar algunas actividades prácticas que vamos a hacer. Básicamente van a hacer primero presentación de materiales quirúrgicos, de cara, cuello. Ya les voy a ir pasando yo los temas y les voy a pasar una lista acorde a los grupos y las fechas en las que tenemos que presentar esos temas prácticos. Esa es la nota que va a ir, es la primera nota práctica, solamente tienen dos notas prácticas. Y a la segunda actividad vamos a ver lo que les había mencionado, lo que un poco de técnicas quirúrgicas, suturas y demás cosas, pero de que tengamos un ambiente un poquito más cómodo. En el hospital están liberando un auditorio, yo creo que ahí podremos hacerlo dependiendo si me autorizan o no. Entonces, eso. Para, hasta mañana, por favor, si pueden mandarme la lista de los 10 grupos y así poder yo mandarle los temas, yo ya los he organizado los temas. Son, en base a todo lo que hemos estado avanzando ahorita, inclusive junto con este, de fracturas maxilofaciales, también va a haber el siguiente de fracturas cervicales porque nuestra materia es cara y cuello, pues vamos a seguir con tumores y demás cuestiones. Entonces, les voy a dar algunos temitas para que vayamos resolviendo algunos temas acerca de eso. De su examen, las notas les voy a pasar a, recién estoy terminando de subirlo a la planilla que tenía y se les voy a pasar la planilla con sus notas. Hay notas excelentes, hay notas buenas, otras no tan buenas, hay notas malas, malísimas y pésimas. Así que hay que ponerle pilas, estamos en el segundo, todavía se puede recuperar. Se puede recuperar a los que les haya ido mal. Gracias. Vamos a comenzar la clase. Como les mencionaba, el tema que vamos a avanzar ahora es acerca del trauma maxilofacial, básicamente de la cara. Según la Organización Mundial de la Salud, se considera trauma maxilofacial al daño intencional o no intencional causado al organismo por una brusca exposición a fuentes de energía que sobrepasan el margen de la tolerancia. El trauma maxilofacial, perdón, si voy a toser un poquito. Toda la lesión accidental de los tejidos de la cara consecutiva a la acción violenta de un agente externo. Esa es la definición de qué es un trauma maxilofacial. Es toda lesión accidental de los tejidos de la cara consecutiva a una acción violenta de un agente externo. Si se dan cuenta, eso se los vuelvo a decir en el tema cuando hagan sus presentaciones, si se dan cuenta, inicialmente siempre les pongo definiciones, luego les pongo etiologías, luego epidemiologías y de ahí para adelante. Entonces, así es como deben armar una presentación médica. El traumatismo cráneo-facial es aquel que afecta el complejo dentro alveolar, tejidos blandos, óseos cráneo-faciales, y esto puede ocurrir de manera aislada o concomitante a otras lesiones del organismo, especialmente con la región intracraniana y o cervical, torácica, abdominal y extremidades, para complementar el concepto que les había dado anteriormente. ¿Cuál es la etiología de un trauma maxilofacial? La etiología habitualmente son los accidentes vehiculares. El más frecuente en nuestro departamento son los accidentes vehiculares. Utilizan motos sin casco, motos o utilizan casco, pero sin protección facial, cervical. La otra causa, en segunda instancia, es la violencia interpersonal. Violencia física contra la mujer, violencia con el hombre, pleitos, 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 se pelean los varones, borrachos, las mujeres igual, ¿no? Los semovientes, semovientes son los animales domésticos, básicamente. Que hagan un golpe, una vaca, un caballo, una patada de caballo, una patada de vaca, un cornazo de vaca, un cabezazo de la vaca o del caballo, pueden ocasionar traumas faciales. Accidentes caseros, que al retirar algún objeto, estar bajando un objeto pesado, se le cae sobre la superficie facial y ocasiona un trauma facial. Accidentes deportivos, está más de decir, especialmente los de contacto, lo que son lucha libre, boxeo, de fútbol, pueden ocasionar lesiones a nivel facial. ¿Por qué? Porque no están exentos de los codazos, patadas, puñetes, dentro del evento deportivo. Los accidentes industriales también es otra causa, en un accidente laboral pueden ocasionar traumatismos cranes faciales. Entonces, los porcentajes de fracturas óseas en accidentes automovilíticos, esto está sacado del ATLS, la cabeza en un 72%, la región cervical es importante que sepamos, porque el siguiente tema de traumático es la parte cervical, en un 85%. Entonces, si se dan cuenta, es bastante importante conocer estas dos entidades. ¿Por qué? Porque es nuestra mayor cantidad de pacientes atendidos, casi en todos los servicios, tanto en provincias como acá, son los accidentes de tránsito. El tórax y la columna dorsal, un 36%, las extremidades superiores, un 36%, el abdomen y pelvis, un 16%, gracias a Dios, que son bastante graves esas lesiones. Extremidades inferiores, un 47%. Entonces, en orden de importancia está el cuello, la cabeza, las extremidades inferiores y las extremidades superiores y luego el abdomen. Entonces, muchos de los pacientes con lesiones cerebrales graves mueren antes de llegar a un hospital. Eso es una verdadera, es la verdad, la mayoría de los que tienen lesiones graves habitualmente fallecen antes de llegar al hospital o cuando han llegado al hospital pocas horas después por la gravedad de las lesiones. El 90% de las muertes relacionadas con el trauma prehospitalario implican lesión cerebral. Estamos hablando en trauma facial, craneal, cervical. No estamos hablando del tórax para abajo. Estoy hablando de las lesiones craneales. Entonces, las personas que mueren ahí en el acto, lo que llaman mueren en el lugar de los hechos, habitualmente es por una lesión cerebral mayor. Los pacientes con lesiones cerebrales que reciben atención médica habitualmente son un 75% lesiones leves, un 15% lesiones moderadas y lesiones graves son 10%, que engloban en esta parte de las muertes prehospitalares. Las lesiones moderadas y leves son las que recibimos en el hospital con atención médica ya especializada. ¿Cuál es el objetivo? Este es un poquito les estoy dando del ATLS, del manejo de las lesiones traumáticas a nivel del cráneo. El objetivo principal del tratamiento para los pacientes con sospecha de lesión cerebral traumática es prevenir la lesión cerebral secundaria. ¿Eso para qué es? ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué prevenimos las lesiones secundarias cerebrales? ¿Por qué? Porque evitamos así la discapacidad del paciente que afectan en el trabajo y en la actividad social y también evitamos las alteraciones neuropsicológicas posteriores a un trauma de cráneo. Ustedes han debido ver, escuchar pacientes que después de un accidente de tránsito que ha tenido una lesión cerebral, puede ser leve o puede ser grave, el paciente dice que era loquito anterior al accidente. Es por eso. Porque tal vez no recibió una atención inmediata y oportuna. Esto es para hacerles un recuerdo. Esto ya deberíamos haberlo tocado. Yo creo que en algún, hay un grupo que les toca a TLS en la parte cerebral, evaluación neurológica, pero les estoy dando algunas pautas. El tratamiento de los pacientes con lesiones graves requiere una evaluación rápida de las lesiones y la instauración de una terapia para preservar la vida. Lo que nos importa en la primera instancia es preservar la vida. No nos interesa solucionar el problema. ¿Y cómo se hace eso? Con una evaluación inicial. El tiempo que transcurre desde que hay el accidente hasta que se atiende al paciente es crucial. El enfoque sistemático, aplicado y rápido y preciso es esencial. El uso de este programa que se llama ATLS, que es Advanced Trauma Life Support o en español, el soporte vital del paciente con trauma, de la atención del paciente con trauma. Es importante que lo conozcan en algún momento ustedes porque básicamente nosotros nos dedicamos a eso. Preparación, tiene que haber una fase hospitalaria, una prehospitalaria y una hospitalaria. Lastimosamente nosotros no tenemos un personal capacitado para la prehospitalaria. Simplemente nuestras ambulancias acá y en casi todos los departamentos, en la prehospitalaria simplemente son ambulancias de transporte. Levantan al paciente, muy bien levantado probablemente con la tabla espinal, la, 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 la. Pero muchas veces necesitan ya que los intuben en el área afectada, que se le inicie la terapéutica con soluciones, que no se hace, pero bueno, dadas nuestras deficiencias de personal y de capacidad tecnológica en las ambulancias. El triaje. Incidentes de multimedias víctimas y en eventos masivos. Es importante hacer un triaje porque es... es necesario. Importante. ¿Me están escuchando? Me sonó un poquito mal el audífono. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Bien discutido. Perfecto. Sigo entonces. Entonces, hay que hacer una revisión primaria, la reanimación, anexos de la revisión primaria y de la reanimación y considerar la necesidad de traslado del paciente. Eso en caso de que no estemos en un nivel de atención adecuado. Revisión primaria hay que tener en cuenta la población especial, que son los extremos de la vida, niños, ancianos y mujeres embarazadas. Hay que lograr un mantenimiento de la vía aérea con control de la columna cervical, respiración y ventilación, la circulación con control de hemorragia, déficit neurológico y exposición y control ambiental. En la reanimación se debe hacer un manejo de la vía aérea, la respiración, ventilación, oxigenación y si en caso hubiera una hemorragia, hacer un control. En los anexos de la revisión primaria es una monitorización electrocardiográfica, sonda vesical y gástrica y otros parámetros que monitorear. Y en caso de no contar con el nivel resolutivo, hacer la transferencia a un lugar. Entonces, ¿qué es lo que dice la TLS acerca del sistema para la evaluación precisa y sistemática de los daños pasados en protocolos? Hay que hacer, como les había mencionado, una evaluación inicial sistemática de un paciente traumatizado. Hacer lo que dice la secuencia que más adelante les voy a mostrar, el ABC de la vida. Reconocer el paciente con graves lesiones que amenazan la vida y tomar una conducta. Si es que ustedes en su momento toca la tensión y no son o no tienen la capacidad resultiva en su centro porque no hay cirujano, no hay quirófano o si hay cirujano, pero no hay quirófano o no hay anestésicos o no hay los medios y el paciente está en condiciones de ser trasladado, hay que hacer el traslado inmediatamente. Establecer las prioridades de tratamiento. Aquí el gol estándar o el estándar de oro de la atención del servicio de emergencias. Esto es el gol estándar para atender una emergencia. Dado que el traumatismo maxilofacial y cervical es una emergencia, es una verdadera emergencia médica, por eso se los estoy poniendo estos datos para que conozcan y así sepan. Entonces, distribución de la mortalidad. Todo esto está en el ATLS. Si ustedes gustan leerlo alguna vez, hay para descargar el ATLS en la versión 2021. Hay el primer pico, segundo pico y tercer pico. Primer pico, segundo pico, tercer pico. Los primeros segundos a minutos, si hay muerte inmediata, son traumatismos cerebrales graves o lesiones cardiovasculares. Las muertes tempranas. Si ustedes ven, el primer pico de mortalidad, son muerte inmediata, que se encuentran entre los primeros segundos a minutos posterior al accidente. Eso sí, hay muerte en el acto, como se dice, o como lo mencionan los medios de comunicación, son a consecuencia de traumatismos cerebrales graves o lesiones cardiovasculares. Secciones de arterias, lesiones cardíacas, lesiones pulmonares severas que comprometen la vida. Muertes tempranas, que pueden ser de una a cuatro horas, que son los hematomas subdurales y epidurales a nivel cerebral, el hemoneumotora, estructura esplénica, las cerraciones hepáticas, tracturas pélvicas, lesiones asociadas o lesiones múltiples asociadas, que eso dan un 34% de las muertes. Y lesiones tardías, que son mayores a una semana, que son las infecciones de infunción orgánica múltiple. Que a consecuencia de este, posterior a una cirugía de estas, el paciente no muere, porque nosotros pudimos resolverle, pero de ahí una semana se infecta con una pseudomonas, con algo, él se consideraría una muerte tardía postraumática. Aquí se lo dejo en grande, entre comillas, la hora de oro. Eso está establecido y está escrito en el ATLS, en el cual menciona que la hora de oro es fundamental, porque en ese periodo de tiempo, es donde se tiene que lograr tomar las decisiones, para evitar justamente todo esto, estas muertes, para evitar la mortalidad. Si se actúa de acuerdo al protocolo, se actúa, se toman las decisiones adecuadas, en el momento adecuado, durante este tiempo, se logra estabilizar, se logra reponer sangre, plasma, crioprecipitados, todo lo que ustedes quieran, durante esa hora de oro, con seguridad, que la mortalidad va a ser menor, y las complicaciones también. Entonces, ¿cuál es la situación que amenaza en la vida de un paciente con un trauma facial? Ustedes pueden ver aquí la imagen de un paciente con un trauma facial. Es un pobre ancianito que tuvo una lesión facial bastante compleja, seguramente con fracturas de los arcos sigomáticos, de la nariz, tal vez del maxilar inferior, entonces, tal vez de la órbita. Entonces, ¿cuáles pueden ser los riesgos? Por eso era que les mencionaba lo anterior, para que podamos identificar cuál es la importancia de poder hacer una buena evaluación sistemática del paciente. Entonces, ¿cuáles pueden ser los riesgos que amenazan la vida de un paciente con un trauma facial? Primero, la obstrucción de la vía aérea. ¿Por qué? Porque está probablemente fracturada la vía aérea superior, la nariz, tal vez tiene fractura del maxilar superior, y tiene sagrado profuso, ¿no? Que obstruye la vía aérea, se pueden formar coágulos que obstruyen la vía aérea. Hemorragia mayor, puede la... Yo he tenido algún paciente en emergencia que terminó falleciendo por hemoptisis, como por un sangrado nasal. ¿Ya? El síndrome aspirativo, pueden aspirar al pulmón sangre y producir un distrés respiratorio y fallecer. Lesión de la columna cervical, tal vez, por estar concentrados en esta carita, nos olvidamos de hacer la revisión de la columna cervical, y que pueda haber una lesión cervical grave, que pueda producir una parada respiratoria con fallecimiento. Y que puedan haber lesiones asociadas intracranianas. Aparte de estas lesiones en la cara, que puedan haber lesiones a nivel cerebral, y que eso nos pueda comprometer la vida del paciente. Y bueno, aparte de todo esto, podríamos después, si el paciente, digamos, no se complica, no muere, podríamos tener secuelas visuales por las fracturas a nivel de las órbitas. Podríamos tener déficit funcional de alguno de los músculos faciales. ¿Se acuerdan que les mostré? Por eso les decía que cuando lleguemos a trauma, iba a ser importante que conozcamos las funciones de los músculos, conozcamos las funciones de los nervios, porque justamente es eso. Puede haber un compromiso estético. Puede ser que no se haya visto afectado nada. Gracias a Dios, no se había afectado ningún nervio, no se lesionó ningún músculo, pero tiene la cara asimétrica, porque se fracturó el maxilar superior y el malar, y quedó hundido esta mitad de la cara y la otra mitad bien. Y pueden haber trastornos psicológicos, pero esto más asociado a las lesiones intracranianas. Porque hay lesiones intracranianas que no necesariamente son quirúrgicas, pero que sí hay la lesión cerebral asociada. Entonces, ¿cuáles son las medidas que hay que tener en cuenta con un paciente con un trauma maxilofacial? El triage es lo más importante. Tenemos que identificar que el paciente no tenga otra lesión asociada. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Hay que controlar los criterios fisiológicos. Inicialmente, tener una escala de coma de Glasgow. Si tenemos menor o igual a 13, tenemos que preocuparnos. Que haya una presión arterial sistólica menor de 90, una frecuencia respiratoria, o perdón, mayor a 13, mayor y igual a 13, el Glasgow, y una presión arterial sistólica mayor a 90 milímetros, una frecuencia respiratoria mayor a 10, menor a 29, respiraciones por minuto, y verificar la necesidad de un soporte ventilatorio mecánico. Ustedes ven aquí, este paciente está intubado. Segundo paso, hay que ver los criterios anatómicos del paciente. Hay que ver que las heridas, si son penetrantes, si hay mutilaciones a nivel facial, o si hay fracturas pélvicas, fracturas craniales. El tercer paso, es evaluar el mecanismo del trauma, la energía involucrada, y los mecanismos de alta energía. ¿Para qué me voy, o a qué me voy con la evaluación del mecanismo del trauma? No es lo mismo, que me choque a 20 kilómetros por hora, contra una pared, a que me choque a 80 kilómetros por hora, contra una pared. No es lo mismo, que me atropelle un auto, a que me atropelle una moto. No es lo mismo, que me atropelle un camión. Eso es lo que se tiene que evaluar, en el mecanismo del trauma. ¿Qué es lo que sucedió, para llegar a ese punto? Al punto, de que el paciente, está con un trauma cranial. Y considerar, las consideraciones especiales. Siempre, en los casos de trauma, hay que considerar, el embarazo en las mujeres, las comorbilidades, diabéticos, hipertensos, antecedentes, patológicos de todo tipo, si se infartó, no se infartó, si tiene problemas pulmonares o no. Todo se tiene que considerar, y la edad. Porque no es lo mismo, atender una persona, un adulto joven, un joven, o, que atender un niño, que atender un adulto mayor. La atención, del paciente, esto todo está en base, a la TLS. La evaluación primaria, y reanimación. ¿Qué tenemos que hacer? Identificar el A, B, C, D, Y, A, de vía aérea, B, de ventilación, C, de circulación, D, de déficit neurológico, y E, de exposición al ambiente. ¿Qué se tiene que hacer? Identificar todas las lesiones, que pueden amenazar la vida. Porque hay que recordar, que un paciente, con un trauma facial, habitualmente, es un paciente, politraumatizado. No solamente tiene lesión en la cara, puede tener lesiones cervicales, torácicas. Entonces, como les decía, la revisión de un paciente, con un trauma, ya sea en cara, cabeza, siempre tiene que ser sistemática. Siguiendo la línea del ABCD. Si vemos la vía aérea, es la cara. La vía aérea, es la cara. Es la boca, es la nariz, es si no tenga ningún tipo de obstrucción, lesión, fractura, deformidad. La B de ventilación, es el tórax. Ahí tenemos que identificar, las lesiones, que pueden comprometer, la vida del paciente, que son el, hemotórax masivo, el neumotórax abstención, el neumotórax abierto, la, todas esas. La C, es la circulación. Buscar, si un paciente está en shock hipovolémico, la sangre dice, o está en el piso, o está dentro del paciente. Entonces, hay que buscar, dónde puede ser que está la lesión. Si no hay en el piso, hay que buscarle en el abdomen, hay que buscarle en el tórax, fracturas de cadera, en fracturas de cadera, se pueden perder hasta dos litros de sangre, en fracturas de femur, 1500. Entonces, todo eso hay que ir revisando. Y lo más importante, hacer una re-evaluación constante. Hay que hacer una re-evaluación constante. ¿Por qué? Porque el paciente puede ingresar estable y desestabilizarse brutalmente. Esa es la idea. Que hay que estar encima, monitorizado, y con re-evaluaciones constantes. Y buscar lesiones asociadas al trauma. Dentro de la evaluación secundaria, esta valoración solo debe iniciarse cuando la revisión primaria haya terminado. Hemos descartado todo tipo de lesiones. No hay nada en tórax, no tiene nada en abdomen, no tiene nada en pelvis, no tiene nada en fémur, no tiene nada. ¿Sí? Entonces, que pueda comprometer la vida del paciente en un tiempo corto. Esta valoración solo debe iniciarse cuando la revisión primaria haya finalizado, se haya establecido las medidas de reanimación oportunas, y la normalización de las funciones vitales. Como les digo, no podemos pasar a secundaria si no hemos terminado adecuadamente la primaria. Entonces, ¿qué es lo que se busca en la secundaria? Lesiones de cuero cabelludo, las lesiones tipo scalp, fracturas y hundimientos del cráneo, fracturas y hundimientos de los frontales, fracturas de órbita, heridas oculares, presencia de cuerpos extraños oculares o las alteraciones de la movilidad ocular, fractura del arco sigomático, depresiones o bloqueo mandibular, y las fracturas nasales en el espacio, en especial las inestables. Como si ustedes pueden ver, básicamente, todo esto es lo que vamos a avanzar. Fracturas de hundimientos del cráneo, frontales, órbita, heridas oculares, fracturas de la zona de los arcos sigomáticos, maxilar inferior y las fracturas nasales. Eso es todo lo que va a abarcar nuestro tema. Por eso les decía que es bastante larguito y no los voy a cansar y sé que tienen examen hoy día, así que tampoco se la voy a extender mucho la clase. Vamos a avanzar hasta donde podamos y de ahí lo vamos a ir partiendo. Por ejemplo, aquí todavía seguimos. Fracturas de los rebordes alveolares, pérdidas dentales, fracturas mandibulares, déficits sensitivos faciales, hemotímpano y alteraciones de la oclusión. Lo único que no vamos a ver es este, hemotímpano, que eso es de otorrinolaringoloso. Entonces, la remisión de urgencias al servicio de cirugía maxilofacial para pacientes con lesión cerebral traumática estabilizada. Esto quiere decir que ya haya, si tenía lesión cerebral traumática, esté estable, que no tenga más lesión. Entonces, ¿qué se debe valorar? La edad del paciente, el mecanismo y el momento de la lesión. Ya les había mencionado, se los vuelvo a repetir varias veces porque es importante. Es lo que más se olvidan, es lo que más no hacen. Entonces, como se darán cuenta y como siempre se los digo, pregunta de examen, todo esto que les estoy diciendo es pregunta de examen. El estado respiratorio y cardiovascular del paciente, particularmente la presión sanguínea y la saturación de oxígeno. Los resultados del examen neurológico, incluyendo la puntuación de Glasgow, particular en la respuesta del motor, tamaño de la pupila y la fracción de la luz, presencia de ningún déficit neurológico focal, presencia de una sospecha de un estado neuromuscular anormal, la presencia de tipos de lesiones asociadas a los resultados de los estudios del gobierno, en particular de la tomografía que se han utilizado y que no tenga tratamiento de la hipotensión o la hipoxia y el uso de anticoagulantes, que no estén en uso de anticoagulantes. Entonces, básicamente, son bastante claros, saben que ya el paciente está estable, ahí recién se hace cargo para poder hacer el tratamiento o poder internar en una sala para cirugía de cara y cuesta. El examen físico maxilofacial, ¿qué es lo que se evalúa? En la evaluación inicial, nuevamente se los repito, es lo que estoy diciendo, es importante, seguro que va a estar el examen. La evaluación inicial, hay que identificar cómo se produjo el accidente, dónde ocurrió, tuvo atención previa o no, qué medicamentos fueron administrados, si hubo o no pérdida de conocimiento y cuánto fue su duración, si hubo hemorragia y antecedentes de enfermedad en orden general, diabetes, hipertensión, infartos, POC, todo lo que tenga el paciente. Entonces, diagnósticos, ¿cómo se hace el diagnóstico? Se hace como siempre, infección, percusión y palpación. No se ausculpa la cara, por si acaso, entonces aquí pueden ver un paciente que ha sufrido un trauma facial, como pueden ver, hay equimosis palpebral, bipalpebral, hay un aumento del volumen nasal, hay equimosis nasal también, si ustedes se fijan, hay evidencia de un sangrado nasal, hay una equimosis frontal, que nos puede decir que tal vez tuvo una lesión a nivel del hueso frontal, hay una falta de oclusión de la boca, entonces todo eso es lo que tenemos que investigar. Ya les había mencionado en dos dispositivos atrás. Entonces, a la inspección, ¿qué es lo que se debe buscar? Así como la ven en la imagen, bastante exagerado, pero así se ven los pacientes tras que han sufrido un accidente. Tienen que buscar asimetrías, asimetrías, hundimientos o aplanamientos. Esto es una asimetría facial, ustedes parten la cara, esto tiene unas dimensiones y esto tiene otras dimensiones. Equimosis, hematomas, aquí hay equimosis, hay un hematoma de formación. Distopías oculobitarias, se tiene que hacer una inspección ocular, ver que el ojo pueda moverse, que no haya visión doble. ¿Por qué? Porque estamos hablando del área ocular, puede haber lesiones del nervio ocular que tienen que ser resueltas lo más o menos. Edemas, inflamaciones, mala oclusión dentaria, discontinuidad de la arcada, que haya acá partido en la mucosa, acá abajo, entonces ya les voy a ir mostrando a medida que vayamos avanzando. Estructuras dentarias y cuerpos extraños que probablemente se pudieran encontrar en la cara. a la palpación ¿qué se puede ver? Dolor, especialmente el dolor. Deformidades, ustedes pueden sentir que hay deformidades, diástasis, movilidades, se agarra, ya les voy a enseñar en la parte práctica de eso, cómo se hace la revisión, pero puede haber movilidad del maxilar inferior, del maxilar superior y se mueve bastante, es interesante verlo. Dinámica mandibular, que haya oclusión, está ocluida o trabada la mandíbula. Evaluación sensorial y motora del quinto y del séptimo par. Les había mencionado que era muy importante cuando era trauma axilofacial la evaluación de estos pares y ver si no sale sí líquido cefalorraquido por algún lado, ya sea por la oreja o por la nariz. Eso nos daría una lección neurológica. A la percusión, que al tacto, a la percusión a nivel facial, que haya un dolor provocado in situ y un dolor referido a distancia. Entonces, ¿qué revisión neurológica se debe realizar? Se debe realizar al nervio facial, al intraorbitario, a los olfatorios, al dentario mentoneano y en los nervios ópticos. El nervio facial, se debe hacer explorando sus ramas motoras, haciendo que el paciente eleve las cejas, apriete los párpados, enseñe los dientes y sopa. Si no vemos ninguna alteración, estamos tranquilos. El nervio infrarbitario, hay que ver las alteraciones sensitivas del hemilabio superior, de la ala nasal, de la encía, de los alveolos superiores, desde el incisivo central hasta el primer molarje, por acá. De los nervios olfatorios, se puede encontrar agnosmias determinadas en fracturas naso-ermobile orbitarias. De los nervios dentarios mentoneanos, alteraciones sensitivas en el hemilabio inferior, mentón, alveolos inferiores, sobre todo, muy típicas en fracturas del cuerpo, ángulo manipular. Aquí les estoy dando tips. Pregunta de examen, por si acaso. No van a decir después, no, no, dijo. Nervio óptico, por el estallido del suelo orbitario, puede afectarse el agujero óptico y seccionar el nervio con la ceguera, con su cuerpo. O si hay una maurosis, eso ya dependiendo de nuestra evaluación. Entonces, el tratamiento de las lesiones faciales debe ser efectuado idealmente una vez que el paciente ya se haya estabilizado. En lo que les he mencionado, tiene que estar el paciente totalmente estable. No es, a menos de que haya obstrucción de la vía aérea que se hace una tracheotomía, lo demás no es tan urgente. Si hay condiciones agregadas que impiden la resolución quirúrgica facial, puede retrasarse algunos días, pero no más de 10 días. De lo contrario, podría tener que tratarse como una secuela. Entonces, se puede parar, no necesariamente ingresar, sobre el, sobre ya no nos. Podemos esperar algunos días y entrar, a menos de que haya alguna otra cosa que impida meterla a quirófano. Alguna enfermedad de base que no nos permita meter a quirófano o no pueda recibir anestesia general a la paciente o el paciente. Entonces, si pasa más de 10 días, queda como una secuela, ya no se resuelve de manera quirúrgica, sino quedan las, como quede la cara. Entonces, tenemos órdenes de estudio del 1, del 2, del 3. Hay el 4, que es de la parte alveolar, que eso ya les voy a hablar, pero los más importantes son, tenemos tres órdenes de estructura mediofacial. Fracturas del tercio superior, fracturas del tercio medio y las fracturas del tercio inferior. ¿Qué tienen las fracturas del tercio superior? Las fracturas del tercio superior facial están conformados por el hueso frontal, el mismo que contiene los senos paranasales, frontales, y contribuyen a la formación de estructuras como la cavidad craneal, las órbitas, aquí está la cavidad craneal, las órbitas, y la cavidad nasal, ¿no? Aquí está la esquina nasal del frontal. ¿Cómo se clasifican las fracturas del tercio superior de la fractura facial? Las fracturas en la región frontoorbitaria interna están marcadas con rojo. Puede ser interna o externa. ¿Sí? Acá están marcadas con rojo. Internas son las del tercio medio, externas las del tercio externo. Fracturas de la región frontal medio, interna o externa. Está marcado con azul, pues las internas son las que se encuentran en el tercio medio y las externas las del lado. Y las fracturas de la región fronto-parietal, perdón que no se lo... de la región fronto-parietal, que es la unión del frontal con el parietal, que también pueden ser internas o externas. Entonces, aquí hay una fractura bastante compleja, pueden ver, es una reconstrucción 3D. Las fracturas del tercio superior de la cara, habitualmente hay un compromiso encefálico, se ve una equimosis frontal glabelar, hay depresión a nivel de la frente, hemorragia conjuntival, hundimientos y crepitaciones, cráneo, rinorrea, que eso es la salida del líquido cefalorraquídeo a través de la nariz y anestesia supraorbitaria. Ustedes le tocan acá sobre la frente y no lo sienten, no tienen sensibilidad. En este caso es una... la imagen que les he puesto es una imagen bastante compleja que si ustedes ven requirió hasta una tracheotomía porque había compromiso de todo lo que es la estructura de la vía aérea superior. Entonces esto era lo que les mencionaba acorde a las áreas habitualmente son internas, son al centro. Aquí hay lesiones complejas a nivel frontal y así se ve el paciente, era lo que les decía. Hay una equimosis, si se fijan es un paciente ya post quirúrgico de neurocirugía. Este paciente seguramente tenía una lesión craneal o una lesión encefálica, mejor dicho, una lesión cerebral importante que requirió. Entonces como les había mencionado y aquí hay una deformidad que ustedes pueden ver, no sigue la concavidad sino que está detenido acá. Que es esta es su tomografía con esa depresión. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que primero hay que hacer? Como les había mencionado, en orden de importancia. El cerebro es primero, opera en el cerebro. Una vez se recupera de las lesiones cerebrales, recién se opera esta parte del frontal. Entonces, como les había mencionado, hay equimosis hemorragia conjuntival. ¿Qué más habíamos dicho? Hemorragia conjuntival, seguro que si está abierto hay hemorragia conjuntival. Hay epistaxis, porque hay un compromiso igual nasario en este caso. Y ese es lo más importante. Si le hiciéramos la sensibilidad, hay anestesia supraordinaria. Les pregunto, ¿tienen examen ahora? Creo que sí, ¿no? Mañana, doctor. ¿La mañana tiene? ¿No era hora? No. A ver, digamos menos. Bueno, vamos a seguir. ¿Qué? Dígame. Dígame, dígame. Lo escucho. Hola. ¿Me escucha? Sí, doctor, se escucha. Adelante, no más. Bueno, 10 minutitos más vamos a pasar. Entonces, fracturas del tercio medio son las localizadas entre el reborde supraorbitario y la cara dentaria del maxilar superior. entonces es del reborde supraorbitario y alarcada del maxilar inferior. Acá. Y acá. Las zonas del tercio medio. Las del tercio superior son de acá hasta la articulación frontoparietal. Entonces, está formada por ambos maxilares superiores, la pirámide nasal y el malar. Todos estos huesos contribuyen a la formación de la órbita, las fosas nasales, el reborde alveolar superior y el paladar superior. Dentro de esta región podemos encontrar diferentes lesiones traumáticas. Entonces, se las he dividido. Hay las que son del cráneo y las que son de la cara. Hablando de la fractura de órbita. Dentro de la fractura de órbita está el cráneo que puede ser fractura de estenoides, de etmoides o del frontal. Y dentro de la cara del sigomático malar, del maxilar superior, del unguis o lagrimal o del palatino. ¿Vieron que es importante conocer la anatomía de la cara? ¿Por qué? Porque básicamente es donde vamos a hacer nuestro material de estudio. Entonces, dentro de las... Dentro de las fracturas orbitarias, ¿qué es lo que se debe observar? Puede haber diplopía, que es la visión doble. Descenso del globo ocular, como lo pueden ver acá. En esta imagen está bien marcado el descenso del globo ocular por la simetría que forma. El enoftalmo, estrechamiento de la fisura palpebral. Puede estrechar. hundimiento hundimiento y crepitaciones de las... crepitaciones para estesis intraorbitaria. Edema y equimosis. En todas pueden ver edema y equimosis. Y la limitación del movimiento ocular. Acá les muestro de las lesiones craneales con una lesión orbitaria. Hay una fractura del esmoides. La fractura amalar, ¿dónde está ubicado? Puede estar hacia el frontal, hacia el estenoides, temporal y maxilar. Puede formar, formar las cavidades comunes del cráneo y la cara, que son la fosa temporal y la órbita. Forma parte de la órbita y forma parte de la fosa temporal. Acá. La inserción muscular está insertado en los músculos temporal, el macetero, el cigomático mayor, el cigomático menor y puede hacerla, permitir la inserción aponeurótica de la fasia temporal. Por esta zona pasa el nervio cigomático y sus dos ramas terminales a través del conducto cigomático hacia las regiones geniana y temporal. Entonces pueden haber lesiones del cigomático. Además que por ahí también pasa esto parcalero por la fosita temporal. Puede ser lesionado. Entonces, las fracturas del complejo órbito malar pueden haber las siguientes cosas. Si ustedes ven acá la simetría, aquí hay una fractura órbito malar. Entonces puede haber una limitación de la apertura bucal, puede haber un hematoma periorbitario, que es este. Ustedes pueden ver un hematoma periorbitario. Hemorragia y equimosis subconjuntival. Es esta, es sangrado. Ustedes pueden ver que este señor tiene ojos claros y tiene un fondo rojo, que es la hemorragia conjuntival. Puede haber parestesia a nivel de la mejilla, diplopía, visión doble, aplanamiento en la región malar, puede haber escalón en las suturas maxi, sigo, malar. Puede haber oftalmoplejía a nivel bipupilar. ¿Qué significa? Que no hay respuesta a la luz y limitación en la apertura bucal. Acá hay un ejemplo de una lesión órbito-sigomática. Podemos ver que está fracturada la unión con la órbita, además del piso de la órbita, está roto el sigomático, está fracturado y está fracturado en la fosa temporal. Este es el paciente, ustedes pueden ver que aquí se ve la curvatura y que forma el malar, que es esta curvatura, pero en este está hundido, está hundido, que es este paciente. Entonces, forma la asimetría. Lo mismo sucede con esta paciente. Hay asimetría. Ustedes pueden ver la asimetría a nivel de esta cara, igual en este señor, un poco menos, pero también se puede ver. Fracturas del arco sigomático. Aquí podemos ver una imagen de la fractura del arco sigomático. Es lo que se observa. Depresión en la región lateral de la cara y trismos. Acá hay una depresión y una dificultad para la apertura bucal. Aquí podemos ver esta radiografía. Es una radiografía con proyección del arco sigomático. Acá podemos ver este es el arco sigomático normal. El paciente se ve normal del lado derecho y del lado izquierdo se puede ver que está totalmente distorsionado. No tenemos esta fosa. de la fosa temporal que está tapada la fosa temporal por el hueso del arco sigomático. Aquí podemos ver una representación gráfica de cómo más o menos ha sido la lesión. De igual manera este señor esta es una proyección de váter que también nos sirve. Esta es una proyección de arco sigomático se llama así proyección de arco sigomático porque queremos ver esto justamente. Y aquí podemos ver la fractura del malar y la fractura en el arco sigomático. Aquí podemos ver el trazo de fractura del malar con la órbita pero también del arco sigomático que hay un trazo de fractura. Acá podemos ver otro paciente con las lesiones esas y acá hay como les había mencionado en la revisión hay que revisar hasta la cavidad oral hay una asimetría hay una disrupción aquí ha habido fractura del malar ha habido fractura del maxilar superior por eso se ha roto la mucosa oral y hay un desplazamiento dentario. se pueden ver que este lado está asimétrico y este está completamente asimétrico está levantado las últimas piezas rectarias así es como hay que hacer la inspección. bueno chicos hasta aquí vamos a avanzar vamos a dejar del tercio medio todo lo que es nariz todavía nariz palatino y maxilar inferior para la siguiente clase y alveolos vamos a intentar terminar alguna pregunta duda del tema de la vida no doctor está bien no doctor gracias Perdón, se me desconectó la computadora. Bueno, ¿alguna pregunta, duda? Bueno, si no hay preguntas, por favor, hasta mañana o el viernes, a más tardar, háganle llegar la lista de los grupos. Háganle llegar primero, hagan una sola lista, por favor, con todos los grupos, y para que yo les designe los temas para su práctica. Avísenle a los que no han entrado. Ok, doctor. Ok, gracias. Gracias, doctor. Listo, listo. Nos vemos el siguiente miércoles. En nombre de Jesús. Sí, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.